Ok, seguimos acá con la entrevista con Rubén Martínez. Rubén Martínez, sigamos con la entrevista. Díganos, a esa edad que estábamos hablando de que ya estábamos en la secundaria, ya sabía yo, ya sabía usted estudiar, ya sabía leer, escribir y todo, y ante todo, ya tenía usted un sueldo más grande, ¿verdad? ¿Cómo se sentía usted ya realizado así sobre su vida desde su niñez hasta que llegó usted a la secundaria, que estamos hablando de los 14, 15, 16 años? ¿Cómo se sentía Rubén Martínez a esa edad viendo todos los logros que hasta ese tiempo ya había logrado? Pues mira, Elmer, antes que nada, ahí me acordé de Dios y me acordé también de que sí hay gente, gente buena que me ayudó a través de yo ser un joven, me encontré porque Dios me puso en ese cauce y me puso a esa persona que me dio la oportunidad de que yo estudiara sin ser nada de él, a lo mejor por lástima, o a lo mejor porque no tenía hijos, o a lo mejor porque él era así de bondadoso, o Dios fue el que trató de darle, ahora sí, para que a mí me ayudara y abrirme el camino. Entonces cuando yo ya gano ese dinero, yo ya me siento realizado, me siento contento, ya me compro mis cositas que como todo joven, que todo joven quiere tener unos buenos zapatitos, una buena ropa, de esa manera solventarle a mi madre, mi madre ya estaba más o menos bien, ya no sufría en lo económico, porque yo ya al ganar más lógicamente, la socorría también yo con más dinerito, y yo me llevaba bien, ya le hablaba por teléfono, pues existe ya, hay teléfono en el pueblo, yo ya le llamaba, les decía, madre mira esto, no te preocupes, estoy viendo y trabajando, y no tengo la persona que me está ayudando, pero pasa el tiempo, elmer, pasa el tiempo, y pues en la escuela me empiezo a enamorar, como todo joven, empiezo a sentir, ahora sí, que al estar en una ciudad que no conocía, al llegar a una ciudad donde no conoces la gente, la gente no se conoce, entonces más que los vecinos ahí a la redonda, y pues conozco una muchachilla, y como yo sufría del aspecto de que, pues mi hermana me daba de comer, pero ella tenía su responsabilidad de su marido, atender a su marido, y como teníamos horarios diferentes, entre él, él entraba a un horario, y salía a otro horario, y yo entraba a otro horario, entonces era muy difícil, y para yo comer, pues siempre tenía que batallar, o a veces llegaba, cuando yo llegaba de la escuela ya estaban dormidos, y ese rato tenía yo que prender la estufa, o a hacer ruido, y pues me empecé yo también a desesperar, y dije pues, y tú sabes que a veces el dinero, también a veces como que te hace pensar diferente, entonces como yo ya me sentía, ahora sí que con dinerito en la bolsa, no guardado, pero sí dinerito como para soltar a mis gastos, me enamoro de una muchachilla, y a través de la soledad, como no tuve padre o madre que me viera, pues orientado sobre el amor, mira mi hijo, vas a llegar a esta edad, vas a tener novia, o vas a tener amiguitas, y tienes que seleccionarla, tienes que ser fe, mira, pues me enamoro de esa mujer, de esa muchacha, me la robo, la andan buscando por cierto tiempo, vamos, mi hermana me echó la mano, se paró como madre ya en la Ciudad de México, como dijo hermano, pues vamos a ir a consolar, vamos a ir a hablar con la mamá de la muchacha, que está contigo, que te vas a casar, bueno, pasan, consolamos, nos casamos, el padre nos quería casar, porque estábamos demasiado jóvenes, dijo, no, este matrimonio no puede durar, muy chiquito, exacto, exacto, estamos muy jóvenes, pero, en tanto lloriqueo, pues el sacerdote, busca a los testigos, me dice, ustedes quiero que se encarguen de estos muchachos, porque los que están muy jóvenes, ahorita, y ustedes vigílenlos, para ver si van bien, y si no, ustedes dan sus consejitos a estos muchachos, en mi caso con la muchacha, si llega el baile, llega todo, vienen los hijos, empezamos a vivir ya, me separo de mi hermana, ya me hago responsable, tengo mi propio, mi propio cuarto, donde yo ya vivo con mi señora, vienen los hijos, empezamos a trabajar, ya para eso ya, te estoy hablando, que ya estamos en los, 16, 17, que ya tenemos la primera, la primera hija, y ya empiezo yo, todavía a madurar más, como padre. ¿Qué te hizo moverte tú, a tener una relación tan temprana? ¿La soledad? ¿Los problemas que tenías ahí, con tu hermana? ¿O qué es lo que te impulsó a ti, a decir, yo ya no quiero estar, en este punto de mi vida, quiero tener ya, a alguien que está al lado de mí, o quiero tener ya, a mi familia? ¿Qué es lo que te impulsó a ti, para moverte a hacer, lo que tú hiciste? Bueno, lo hice, por cierta razón, porque, yo acostumbrado, en mi pueblo, a que llegaba, y mi madre me servía, me servía la comida, me calentaba mis tortillitas, a veces, hasta mi vasito de agua, porque no te voy a hablar de soda, pero mi vasito de agua, entonces, llego a la ciudad, y mi hermana, como te vuelvo a repetir, ella, se casó con su marido, ella tiene una responsabilidad, conmigo, si tiene tiempo, pues me calentaría las tortillas, o me debería comer, entonces, eso fue lo que a mí, me orilló más, porque llegaba, y tenía que calentar, cansado del trabajo, luego de la escuela, entonces, yo venía llegando a las 10, de la noche, a la casa, y ya esa hora tenía que cenar, se me quemaban un poquito las tortillas, y mi hermana ya me está regañando, oye, huele a la tortilla, que madre, entonces, cuando yo me enamoro de esta muchacha, y lo primero que pienso, bueno, para que cuando ya, yo llegue de trabajo, tenga una persona que, que, me dé de comer, que me atienda, y de esa manera, después, más que nada, porque yo era muy joven, me orilló a eso, porque cuando tuvimos la primera hija, créeme, que a mí me daba vergüenza cargarla, porque era tan joven, no tenía la madurez, no tenía la seriedad, era, pues puro juego, puro, puro, puro desastre, pues tú sabes, en la juventud, entonces, y de esa manera, pero poco a poco, me fui, fui madurando, y fui viviendo la vida, tal y como debe de ser, y a través de eso, a través de ver, a las personas mayores, ya, con sus parejas, cómo eran ellos, cómo se trataban, qué respeto tenía que haber, entre la mujer, y el esposo, cuál era la responsabilidad mía, como, como esposo, y a ella, como, como, como ama del hogar, porque en la Ciudad de México, en aquel tiempo, las mujeres casi no trabajaban, porque, era el sexo débil, y el hombre era el que tenía que, hacer todo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, fui aprendiendo, en la vida, me convertí en padre, de, de siete hijos, que me tuvo, este, mi esposa, me tuvo, nada más un hijo varón, y seis hijas de mujeres, seis productos para caballero, pero, pues, mis hijas, mis hijas, este, gracias a Dios, a través de mi sufrimiento, lo compartí, pero de una manera diferente, lo compartí ya, dándoles escuela, siendo padre responsable, preocuparme por ellos, reocuparme por la madre también, que la madre también, estuviera bien, que no llegaran las hijas de la escuela, y, que ya la golpeé, o que ya eso, nada de eso, para que mis hijos, fueran creciendo, y fueran viendo, la vida, y el trato, que, entre yo, y la madre, nos llevábamos, y de esa manera, crecieron mis hijos, después, también agarraron su camino, se casaron, mis hijas, y todo, pero hasta ahorita, a todas, les di estudio, la que quiso estudiar, estudió, hasta el grado, que ellos quisieron, la carrera, que ellos quisieron agarrar, la tuvieron, porque siempre fui responsable, y el que no quiso, así, si ya tiene cierta edad, ok, si no, si no quieres, este, estudiar, vamos a trabajar, porque esa es la única forma, de sobrevivir, en esta vida, ok, después, después de que, después de que ya, Rubén Martínez, empezó a hacer su vida, dijo él, ya me cansé un poquito, de este, de la soledad, ya me cansé un poquito, de todo esto, que estoy viviendo, quiero ya tener, mi propia vida, quiero ya tener, mis propias cosas, y usted empezó a hacer, su vida, después de ahí, que siguió, con la vida de Rubén Martínez, que fue lo que, cual fue el paso a seguir, después de que ya tenía su vida, sus hijos, y todo, que pensaba Rubén Martínez, a esa edad, estoy, me estoy refiriendo ya, como una edad de unos, de unos 19, 20 años, que fue la vida de Rubén Martínez, a los 20 años, ya que a los 20 años, empieza, la rebeldía de uno, y que uno quiere andar para acá, y para otro, como se sentía Rubén Martínez, en esa, en esa etapa de su vida, pues mira, en esa etapa, de mi vida, cuando ya, a los 20 años, como, este, tú lo mencionabas, a los 20 años, el hombre es el hombre, es el macho, es el, es el espontáneo, es el que manda, es el que grite, la verdad, la verdad, no, no me arrepiento de eso, empiezo, a ver muchachillas, por donde quiera, y amigas, y todo eso, pero yo estoy casado, ya tengo mi, mi casa aparte, vivo aparte, ya no dependo de nadie, mi hermana, cuando vaya a visitarme a la casa, pues que bienvenida, con gusto la recibo, porque, yo sé que ella fue uno de los pilares, en la ciudad de México, que me echó la mano, para poder yo, sobresalirme, y este, entonces, pues me enamoro de estas muchachas, y allá ando, desafortunadamente, tengo un hijo, creo que eso fue lo que le heredé a mi padre, agarro a otra muchacha, y en aquel tiempo, no había una orientación familiar, que dijeran, mira, esto, esto sí, la vida es así, si vas a meterte con una muchacha, usa la precaución necesaria, no lo había, entonces, pues sí, si uno, uno, en plena juventud, de los 20, que no quiere uno, entonces, pues tuve, amigas por ahí, tuvimos, relaciones, bien en la familia, otra bronca para mí, llegamos a un acuerdo, no hay ningún problema, no hay chazo por como aquí, desde aquel tiempo no existía, entonces, pues a lo mejor, por eso también, se atendía a uno a eso, de que, pues, dejabas un hijo aquí, no te importaba lo demás, si había para darle bien, y si no, todo era voluntario, tengo a esa muchacha, tengo un hijo con ella, sigo con mi esposa, mi esposa, le doy gracias a ella, que me soporto tantas cosas, porque en la juventud, todos cometemos errores, la experiencia nunca llega antes, ni después llega exactamente, como la desmanecilla del reloj, a tiempo, entonces, tú me trompiezas, porque en la vida así es, ¿verdad? Te conozco otra muchacha, tengo otro hijo por otro lado, y de esa manera, me voy desarrollando, pero, siempre, la responsabilidad en la casa, la responsabilidad en la casa, y lo de mi madre, es que nunca, nunca se me quitó, como hasta ahorita, no se me ha olvidado, de esa manera, Rubén Martínez, a sus 20, a sus 25, pues, ya siendo una persona, mayor, ya con 3, 4 hijos, que tenía, creo 5, no me acuerdo ya, entonces, ya me ha madurado más, ya me sentía, ahora sí, que una persona realizada, ¿qué? ya tenía hijos, ya tenía la familia, donde, donde vivir, ya estaba más, más establecido, ya me sentía realizando, y hasta ahí, Rubén Martínez, ya empieza a darse la gran vida, ese con los amigos, y ese acá, que vamos a este lado, y, pero siempre responsable en la casa, y de esa manera, llego, hasta, no sé, no me acuerdo exactamente, hasta qué años, pero, todo, para mí, pues, de esa manera, vivirla, bien o mal, esa familia, bueno, bueno, muy bien, muy bien, a la, a la, después de los, después de los 23, después de los 23 años, usted ya que andaba yo, usted vivía con su familia, y vivía con la otra persona, o qué, o qué pasó en ese, en esa etapa de su vida, y usted, este, se quedó en un solo lugar, o, o dijo, a, eso lo voy a tener aquí, esto lo voy a tener allá, voy a hacer esto para esto, voy a hacer para aquello, qué, qué eran los piensos de Romero, Martínez, cuando, cuando Rubén Martínez, estuvo en su etapa de la locura, así le vamos a llamar, la locura de los 20, 30 años, como cuando uno dice, yo puedo, yo soy el, el macho alfa, y ando para acá, y ando para allá, y yo sí puedo, lo que pensaba Rubén Martínez, en esa edad, mira, pues, en esa época, Elmer, este, pensaba tantas cosas, pero no las, simplemente las pensaba, y decía yo, pues, estoy joven, ahorita, me vale, como decimos en la Ciudad de México, entonces, este, pues, responsable en mi casa, todo el tiempo fui, pero, tenía a la otra persona, tenía nomás visitas conyugales, iba a ver al hijo, platicando un rato, pero fui tan cuidadoso, por ese lado, que, este, a mi familia nunca la desamparé, todo el tiempo estuve con ellos, iba yo, hacía mis cosas, por fuera, pero, yo trataba de, siempre lo negué, la verdad te lo voy a decir, y te lo confío a ti, Elmer, que, siempre, mi esposa, pues, las mujeres no son tontas, las mujeres se dan cuenta, tienen un exacto sentido, que, que, lo envidiamos nosotros, claro, claro, pero, fíjate que, yo por más, que ella me reiteraba, y me decía, no, que, vas a ver con Gerandas, que traes, no sé, yo siempre, no es cierto, mujer, mira, no es eso, de trabajo, me quedé a trabajar tarde, me quedé a trabajar overtime, tiempo extra, decíamos allá, y por eso, no, no llegué a la hora, pero, y siempre negándonos, de esa manera, ponle que ella, si se, se daba cuenta, o, me tenía, y había medido, que, pues, si, había, este, alguien, pero, ella no la conocía, entonces, como dice, el viejo y conocido refrán, verdad, ojos que no ven, corazón que no sienta, de esa manera, pero, pero si, ella tenía el presentimiento, que, que yo, algo pasaba conmigo, pero, yo siempre lo negué, porque, yo no quise ser de las personas descaradas, de decir, no, si tengo otra mujer, que importa, te falta algo, como algunos lo decimos, verdad, yo sé que, dicen que, nunca hagas, lo que no te gusta, que te hagas, de esa manera, pues, supe, fui cuidadoso, con las personas que tuve, por fuera, y mi familia, nunca la despide, siempre estuve, ahí, con ellos, y con ellos, y con ellos, hasta que, este, como le dije, como dicen en la iglesia, hasta que Dios, no se pare, hasta que Dios, hasta que la vida, no se pare, hasta que la vida, no se pare, eso es todo, eso es todo, después de ir, de Rubén Martínez, platícanos, Rubén Martínez, que, que hizo, que hizo de la vida, usted después, de que ya tenía usted, ya su vida bien hecha, ya estaba yo, ya estaba usted, experimentando, lo que era, lo que era tener, este, las cosas que uno, nunca tuvo, ya usted ya tenía su familia, ya andaba de un lado, para otro, que, que este, que es lo que usted hizo, después de eso, platícanos un poquito después, que hizo usted después de ahí, porque, la vida, en la vida van, viene por etapas, viene por etapas, de que, primero la, la, la niñez, luego sube uno, para lo que es la adolescencia, después sigue uno, la madurez, que empieza uno, a ver que las cosas, no son como uno, uno lo pensaba, y entonces, el otro, que, que este, que hizo Rubén Martínez, después de esto, mira, pues después de eso, al verme ya realizado, ya teniendo, ¡A ver vaca!